Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, sigue la tensión en Venezuela. Ya más de un mes de protestas, se elevó a 21 el número de muertos, ya más de mil los detenidos durante las protestas de ayer. Un grupo de encapuchados mantuvo las barricadas en las calles y se enfrentaron con la Guardia Nacional, quien usó gas lacrimógeno para repeler a la guerra. Pero respondió a las declaraciones que hizo el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, al diario El Mercurio de Chile, donde señaló que la situación en Venezuela es alarmante y acusó al gobierno de violar las normas de la democracia. Dice Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos, que debería preocuparse por la miseria, la pobreza en Estados Unidos y no meterse en los asuntos de los venezolanos. Fíjense, estas derrotas son, perdón, estas declaraciones son producto de la derrota de ellos en su pretensión de intervenir en Venezuela a través de la OEA. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.